hola amigos este es el queso que puse a secar y ahora lo voy a enchilar aquí tengo el chile lo voy a poner a remojar aquí ya le saqué la semilla al chile para que no vaya a quedar picoso nada más lo quiero para que le dé color para remojarlo rápido lo voy a poner en agua caliente bueno miren como el chile ya está bien remojado lo voy a licuar en la licuadora y nada más lo voy a poner con poquita agua para que quede bien espeso también le voy a poner poquita sal para que no vaya a quedar simple y así quedó espesito y se lo vamos a poner arriba el queso y se lo vamos a expandir de este lado ya quedó y le vamos a dar la vuelta para pintarle el otro color miren como ven este chile yo no lo cole así debe de ser sin colar para que quede más bonito y aquí le vamos a echar al otro le vamos a dar a tallar con la mano porque con la cuchara no muy bien se puede como el queso ya está seco nada más vamos a dejar que se le seque el chile y ya queda bueno para comer el chile que yo le puse se llama chile guajillo aparte de que queda muy bueno las moscas no se le sientan ya por el sabor al picante que lleva bueno no queda picoso pero ya no se le sienta ni queda muy bueno y así quedó el queso enchilado este queso lo pueden poner a dorar y no se desbarata muy bonito cuando uno lo pone a dorar quedan igualitos los pedazos